de un poblado, etc. El convenio 169, que ya había sido aprobado en esa época, señala este criterio de que son los pueblos indígenas los que tienen sus propias instituciones, los estados tienen que reconocerlas y tienen que respetarlas y entenderse con ellas. De hecho, cuando el Estado de Chile ratifica el convenio 169, el derecho de consulta en particular se judicializa y se dictan los decretos 60 y 44 que reglamentan ese derecho de consulta. Y, interesantemente, esos decretos, con todo lo restrictivo que son, reconocen que las instituciones que deben ser consultadas no son solo las comunidades o las asociaciones, sino que son las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Pues bien, no se entiende por qué esos decretos, que se refieren al derecho de consulta, que reconocen instituciones representativas, el mismo criterio no se puede aplicar para una política de tierra. Yo ya mencioné que este no es solo, digamos, una directriz del convenio 169, sino que también ha sido desarrollada por diversos órganos de tratado del sistema de Nación Unida y también del sistema interamericano de derechos humanos. Claramente hay un tema de desarrollo, ahí podría ser reglamentario u otro, que tuviera por objeto hacer posible grados de coordinación o de determinación por los propios pueblos indígenas, como señala esta jurisprudencia, de cuáles son sus instituciones representativas. Cada pueblo tiene diferentes instituciones representativas, digamos, ya sea los Aiyu, en el caso Aymara, los poblados o pueblos, en el caso Atacameño, en el caso Rapanui, han sido ciertos clanes, en el caso del mundo Mapuche ha emergido con mucha fuerza, re-emergido la figura del LOF como un territorio mayor. Lo que sí, tal vez habría que, como complemento a ese proceso de autodefinición de cuáles son las instituciones representativas, claramente también el sistema interamericano de derechos humanos agrega otro elemento, que es la ocupación tradicional. O sea, evidentemente el pueblo o la institución que puede reivindicar y que tiene el derecho a que le sea restituida una tierra, es aquel que ejerció la ocupación tradicional. De modo que el criterio central es que las instituciones no pueden ser definidas por ley, arbitrariamente por el Estado, como lo vuelve a hacer la reforma de la ley 19.253, sino que tiene que ser definida por los propios pueblos indígenas. Ahora, un criterio central, en este término, es que esas instituciones representativas sean las que hayan tenido y demuestren que hayan tenido ocupación tradicional de esos espacios, porque ahí serían titulares de restitución de la tierra. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ya nos ha alcanzado, así que gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Rita, Rita, ¿tú tienes...? Ah, acá. ¿Entonces acá? Sí. Sí. Sí, ningún problema. Cada uno y yo les aviso. Voy a llevar aquí el tiempo. Ya, perfecto. Una hora. Ah, ya cerramos. Nada más, ¿se me puede ver? ¿Ya? Sí. ¿Ramón? Gracias, gracias. Muy bien, buenas tardes. Continuamos con los ciclos temáticos de este Seminario Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión me corresponde moderar el panel de Migración y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Está compuesta esta mesa temática por la profesora Rita Lajes de Oliveira, abogada miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea, Integración Regional Latinoamericana, Derechos Humanos, Migración y Asilo. Y además está el magíster Ramón Mayorga McDonald, abogado egresado de esta Casa de Estudios, doctorando en Derecho por la Universidad Austral de Chile, especialista en Derecho Migratorio y Política Migratoria. Iniciamos la sesión escuchando a la profesora Rita Lajes. Dispone usted de 20 minutos y le iré notificando. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Quisiera partir, como todos los demás, por agradecer la posibilidad de estar por primera vez en Valdivia, en la región, de compartir con esta universidad. Aprovecho de ser un campus muy bonito. Yo creo que sí, hay que valorar. Y también de agradecer en particular a Alejandro Flores, a Esteban Oyarzún, porque han sido efectivamente, si todos los estudiantes de esta universidad son igual de atenciosos y hospitalarios, se dice, eso habla muy bien de la universidad y de la región, porque efectivamente ha sido un gusto poder compartir estos días con ellos. Y claro, por supuesto, con colegas, algunos ya conocidos, otros nuevos, así que para mí realmente me gustan estas estancias, no voy a mentirlo. Es como ir de estos viajes de escuela cuando uno tenía, yo es igual, así que muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo tenía igual una presentación en PowerPoint, a mí me gustan los PowerPoints, pero quiero disciplinarme con el cumplimiento del plazo, o sea, del tiempo que tengo disponible. Entonces, pienso que a veces el PowerPoint me distrae un poco, así que voy a tratar de hablar lo que tengo apuntado a mano. Bueno, y quisiera entonces partir por hablar, bueno, del tema migratorio, soy monotemática, para los que todavía no me conocen, pero partiendo de análisis de un tema que en los últimos años me viene reflexionando, que es un principio jurídico, y parte de mi investigación es ver en algunas áreas, que es la solidaridad, y de cómo ese valor se puede transformar en principio en el ordenamiento jurídico, y sobre todo aplicarlo, cuáles, cómo lo podemos ver en el tema de las políticas migratorias. Particularmente voy a hablar, de forma también general, en uno de los ámbitos más antiguos, que hace más tiempo, hace más años se viene hablando de la relación entre solidaridad y asilo y refugio, y cómo, sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho de la Unión Europea, y también en América Latina, hay algunas experiencias al respecto. Entonces, significa que ese es el objetivo, y partiré por unas breves consideraciones sobre la práctica y lo que existe a nivel internacional, y después ver a nivel regional, comparando un poco las respuestas que ambas regiones han dado a la misma problemática que es el asilo. El reconocimiento del derecho de asilo, desde luego, y su reconocimiento, ya lo sabemos, a esta altura más o menos está en la Convención de Ginebra de 1959, que a propósito no es un tratado de derechos humanos, no han nacido con esa lógica, simplemente con el tiempo hubo una necesidad también de interpretarlo bajo la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Pero este derecho de asilo, pese a ello, sí fue teniendo algún reconocimiento en textos de derechos humanos, desde la creación universal, pero lo vemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 22, número 7, en la Convención de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la Convención Africana para los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Y este reconocimiento de este derecho, que significa doble derecho, está contenido en varios derechos, pero fundamentalmente el derecho a buscar, por un lado, asilo, y por otro lado, derecho a recibir, plantea un dinema para los Estados. Por un lado, una necesidad de cumplir con obligaciones internacionales impuestas por el reconocimiento de este derecho, en esta doble dimensión de buscar y recibir que tiene la persona, y por otro lado, el interés que tienen los Estados, por muy generosas que pueden ser sus legislaciones en materia de inmigración, de asilo y refugio, pero muchas veces el interés de limitar o de contener el número de personas a las que van a reconocer como refugiados. Y en este dilema surge también una problemática asociada, que es, primero, cuál será la respuesta que vamos a dar, responder a este dilema en que se encuentran los Estados, y por otro, saber, y es lo que me viene ocupando en los últimos años, cómo se puede utilizar la solidaridad en esta respuesta y en esta forma de entender el derecho internacional de los refugiados. Y la importancia de ello, es decir, que podría ser una mera discusión teórica sobre ello, parte de una realidad muy concreta de unos hechos, que los paso a explicar. Si uno toma las cifras de 2017, que son más o menos, ya hay cifras posteriores, pero es respecto a este año donde hay mayores datos más completos, sabemos, por ejemplo, sabemos que en 2017 existían 258 millones de personas migrantes en el mundo, este es un stock acumulado, y que de esos 258 millones de migrantes, 25,4 millones son refugiados, hoy la cifra de 2018 apunta a 25,9. Estos 25,4 millones de refugiados, del total de los 258, representan 9% de los migrantes en el mundo, siendo que son 9% de 3,4%, que es la población migrante en el planeta por comparación al resto de la población. De estos 9%, es decir, de estos 25,4 millones de refugiados, el 80% de ellos vive en países vecinos a su país de origen. Significa, y si uno además va a empezar a ver que son estos, que países son estos, que provienen 80% de los refugiados, lo que vemos es que, por un lado, 4 de cada 5 refugiados viene de 3 países en particular, Turquía, Pakistán y Uganda, y que el 57% de los refugiados proviene de 3 países, Siria, Afganistán y Sudán del Sur, y que 4 de cada 5 de estos refugiados están ubicados o se encuentran en estos países vecinos en Turquía, Pakistán y Uganda. ¿Qué significa esto, esta realidad fáctica? Significa, entonces, que tenemos un problema de desigualdad, de distribución o de ubicación geográfica de esta población de refugiados. Y es aquí donde puede entrar, efectualmente, el principio de solidaridad. Porque si yo tengo un hecho que es desigual, es decir, en la distribución o la repartición de estas personas, entonces se plantea la posibilidad de introducir una dimensión particular de la desigualdad, que sería la dimensión vertical, así como la conocemos, que sería, en el fondo, la perspectiva de la solidaridad como instrumento de corrección de desigualdades y asimetrías, y, de alguna forma, también la idea de esta solidaridad como puesta al servicio de objetivos comunes. Esta dimensión vertical de la solidaridad podemos verla en el derecho interno, por ejemplo, el derecho social o los derechos sociales son una manifestación, pensemos en la seguridad social, como una manifestación de esta dimensión vertical de la solidaridad. En el fondo es pensar, si esto es posible, esto es lo que vemos en el derecho interno, aplicarlo al derecho internacional y, particularmente, al derecho internacional de los refugiados. Entonces, el primer problema jurídico que nos planteó la primera cuestión es saber si en el ámbito del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los refugiados, existe una base jurídica sólida para poder afirmar la existencia de este principio, y si sí, sobre todo ahora es lo que importa, es si este principio tiene la capacidad, al igual que en el derecho interno, de ser fuente de obligaciones jurídicas. Es decir, si ese reconocimiento de la existencia de la solidaridad y su dimensión jurídica en el derecho internacional puede, de alguna forma, obligar a los Estados a comportarse en determinada forma, o de determinada forma, cuando en cuestión está el derecho de asilo. Si uno analiza, como les digo, el principal instrumento que tenemos en el plan internacional sobre refugiados, es la Convención de Ginebra de 1951. Y aquí, claro, quizás, no sé si voy a ser tan pesimista como Jimena en la mañana, a lo mejor sí, y perdón por ser pesimista a esta hora de la tarde, pero las cosas no pintan muy bien para el derecho internacional, particularmente en esta materia. Si empezamos por este instrumento, claro, analizando, leyendo la Convención de Ginebra, vemos que solo hay una referencia a la solidaridad, como tal, ¿no?, a la palabra. Y esa referencia aparece solamente en el preámbulo, que tiene importancia, pero no está en el articulado, con lo cual ya nos quiere decir algo, ¿no? Y el preámbulo de la Convención dice, y paso a leer, dice, considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la situación satisfactoria de los problemas cuyos alcances y carácter internacionales han sido reconocidos por la ONU, no puede por esto mismo lograrse sin solidaridad internacional. Es decir, el preámbulo, los Estados reconocen en los años 50 que el derecho de asilo, el reconocimiento de este derecho de asilo puede suponer una carga, una carga para los servicios públicos, para el propio Estado, porque tiene ahora una población que no tenía, si uno comparara hace un mes o algunos años antes, y eso significa que el Estado se tiene que preparar para esa nueva población que va a acoger. Y que la respuesta, una respuesta satisfactoria a esa carga que supone el derecho de asilo puede pasar por una respuesta solidaria. Pero, como les digo, solo está en el preámbulo de la convención. Y además, si uno lee las varias versiones lingüísticas que tiene la convención, por ejemplo, la versión inglesa ni siquiera habla de solidaridad. Lo que tiene es la expresión cooperación, que no es exactamente lo mismo. Es decir, que es obvio que uno puede cooperar porque es solidario, pero también puede cooperar por muchas otras razones. Con lo cual, si uno solo atendiera al elemento literal, ya tendríamos aquí alguna dificultad interpretativa, que después no voy a extenderme en este tema, para respetar los 20 minutos, pero después tendríamos que leer los trabajos preparatorios. Por ejemplo, la versión francesa habla ahí bastante más de solidaridad. Pero es un hecho, ¿no? Y también vemos que esa referencia preambular no ha correspondido, en la lectura del articulado del tratado, no se ha traducido en una definición de una concreta o específica obligación jurídica solidaria, en la existencia de las mismas. Desde luego, porque la Convención de Ginebra, que presenta bastantes limitaciones al día de hoy, primero, la Convención en sí misma no reconoce el derecho de asilo. Lo podemos ver a través de un ejercicio hermenéutico, pero no está expresamente, por ejemplo, como lo está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Convención tampoco define, por ejemplo, criterios para la determinación del Estado competente, y ahí también lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la experiencia europea, es que por vía de la definición del criterio del Estado de asilo competente, se puede introducir una lógica de solidaridad. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con ello. Entonces, claro, los autores empezaron a pensar, bueno, tenemos este instrumento, es necesario introducir una lógica de solidaridad por el tema de la carga, es decir, introducir una lógica de justicia distributiva y de reparto de responsabilidades, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Después, entonces, aquí empiezan a diseñarse si hay o no bases jurídicas para definir la existencia de este principio. Hay algunos autores, por ejemplo, solo en el plan internacional, que miran la carta, por ejemplo, de las Naciones Unidas, particularmente al artículo 49, que habla que los Estados miembros de las Naciones Unidas deben prestarse ayuda mutua para llevarse a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. Y que viene en ello un reflejo de la solidaridad y si hay una medida y si hay algunas decisiones que pudiera tomar el Consejo de Seguridad respecto de programas de resentamiento o de reubicación de refugiados en escala mundial, eso implicaría o conllevaría esta obligación de cooperación y, por lo tanto, una manifestación de esa solidaridad. En el plan regional, en la Unión Europea, sí tenemos una base jurídica muy compleja, que es el artículo 80 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, contiene expresamente el principio de solidaridad en materia de asilo, migración y fronteras. Pero es una base jurídica muy compleja porque, desde luego, las instituciones comunitarias no están de acuerdo o no tienen la misma posición si es o no es una base jurídica de la Unión Europea. Nosotros llamamos base jurídica en el derecho europeo a la norma del tratado que confiere o que otorga competencias a las instituciones para poder legislar en alguna materia. Entonces, la Comisión, por ejemplo, tiende a decir que sí, que puede ser una base jurídica, el Consejo, por supuesto, dice que no y el Parlamento dice sí, pero tiene que ir con otro artículo. Entonces, no hay entendimiento al respecto. Y en América Latina, ¿cuál podría ser entonces una base jurídica para establecer, para pensarse si existiera o no la posibilidad de aplicar el principio de solidaridad en materia de refugio? Eventualmente, la Declaración de Cartagena, que no es un texto jurídicamente vinculante, pero cuya definición está consagrada en la mayoría de las legislaciones de la región, juntamente con los planes de acción de Brasil y de México, o de México y Brasil, por orden cronológico, que sí establecen esto. Pero llegamos al día de hoy, por ejemplo, en materia de refugio, y esta, como les digo, es una cuestión no resuelta, por lo menos desde el punto de vista de la norma, de una norma expresa, y tenemos, por ejemplo, la Declaración de Nueva York 2016 y del Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018 que contienen varias indicaciones o varias referencias a este reparto de responsabilidades y a la unideriedad. Y, de hecho, dice, por ejemplo, en el Considerando 68 que los Estados se comprometen a compartir más ejecutivamente la carga y la responsabilidad de acoger y de dar apoyo a los refugiados en el mundo. Ya lo sabemos, porque ya se ha discutido mucho el prepósito, no son textos jurídicamente vinculantes, aunque tienen todo el potenciante de cualquier instrumento de soft law. Además, en el pacto no ha tenido tanto oposición, por lo menos el pacto de refugiados, como ha tenido el pacto migratorio, con lo cual este pacto tiende a contener o sigue existiendo hasta la fecha, aunque con señales preocupantes, un cierto mayor consenso de los Estados respecto de la figura de Nacino que el tema migratorio. Pero la verdad es que estos instrumentos hablan de ello y, además, proponen soluciones de cómo esa solidaridad se podría traducir en algo concreto, digamos, en obligaciones para los Estados, eventualmente en un futuro, para la redistribución o reubicación de refugiados. En que dice, por ejemplo, que habla que los Estados se proponen a ofrecer vías legales de mayor apertura para la recepción de refugiados y por vías de la admisión al Estado y también programas de reasentamiento. El tema es que en la práctica está muy lejos de que esto sea posible, porque solo menos de un por ciento de los refugiados en el mundo están reasentados. Primero, porque ni todos los refugiados pueden ser reasentados, tienen que cumplir ciertas obligaciones, y después, porque solo el 27, solo hay 27 Estados que han reasentado refugiados, con lo cual es muy poco, ¿no? Son 193 o 194 Estados que existen reconocidos por la UAN o algo así, entonces 27 es un número francamente bajo para ello. Pero, como les digo, este pacto tiene el potencial normativo para poder, en un futuro, si uno pensara que esto pudiera, de alguna forma, hace años, hace décadas, que se discute la necesidad de reformar la Convención de Ginebra, sobre los refugiados, que pudiera, entonces, ahí sí, servir a futuro de una base jurídica. Pero, entonces, pero además, y el problema que empieza aquí en el pacto es que también es una visión de la solidaridad, es una solidaridad, lo que podríamos decir, con peces barba, una solidaridad de los antiguos, en el sentido que es una concepción voluntarista de la solidaridad, son medidas, todo depende de la voluntad de los Estados, tiene la capacidad de establecer medidas obligatorias. Pero, pero propone, el pacto sobre los refugiados propone varios instrumentos, por ejemplo, a fin de año se va a poner, se va a realizar la primera, el primer foro, el foro global de los refugiados, que es un mecanismo nuevo, establecido en este pacto, el mecanismo internacional, y después habla de compromisos nacionales que los Estados tienen, justamente para tratar de, de que todos los Estados, de alguna forma, incluso, sobre todo, los más afectados por crisis de refugiados, o de flujos masivos, de hacerlo. Pero entonces, si esto es lo que pudiera ser en el futuro, ¿qué es lo que tenemos al día? ¿Y cómo los Estados están haciendo? En el caso europeo, como les digo, el principio está establecido en este artículo 80, que es un artículo, además, reciente, aparece con la reforma, la última reforma a los tratados, por la reforma de Lisboa, y estaba contenida incluso en la propuesta, en el tratado que nunca llegó a entrar en vigencia, que era el tratado para una constitución para Europa, que lo recogía. Y el asilo es, como les digo, el instrumento donde, o es la materia donde este principio aparece, hace mucho más tiempo, porque algunos Estados europeos tienen este principio. Por ejemplo, el Estado que hace más años, o décadas lo aplica, es Alemania, porque siendo un Estado federado tiene esta problemática. ¿Qué hago yo teniendo esta autonomía, como Estado propio de un Estado federado, cuando puede haber Estados que tienen mayor población refugiada que otros y establece mecanismos internos de reubicación de los refugiados? Y en el fondo, lo que hizo después el reglamento de Dublin fue traspasar ese modelo, esa respuesta alemana al conjunto de los demás países, o por lo menos a los que adhirieron en su momento a la Convención de Dublin hasta que se ha comunitarizado en algún momento con el Tratado de Maastricht. Pero, el SECA, que es el Sistema Europeo Común de Asilo, esta solidaridad aparece, pero no es satisfactoria si uno lo piensa desde el punto de vista de los refugiados, porque la solidaridad está comprendida, y el derecho internacional así lo comprende, como una solidaridad entre Estados. Es decir, la idea de la solidaridad es ayudar a un Estado que se vea enfrentado a un flujo masivo de refugiados. No es, si a los refugiados les gusta ese Estado, si tienen familia en ese Estado, no entra en el diseño de las respuestas, sea del reasentamiento, sea del criterio, por ejemplo, que es el gran problema que tiene hoy el SECA, que es el mal funcionamiento del reglamento de Dublin, porque la regla, lo que supuestamente en el texto del reglamento era una regla supletiva, que es decir, que es el Estado de primera entrada el responsable por determinar, por saber o reconocer la persona refugiada, en la práctica termina siendo la regla. Y por lo tanto, lo que tenemos en el SECA es, por un lado, esa solidaridad, podríamos decir, técnica en que se define cuál es el Estado competente, pero también tenemos una solidaridad financiera. Existen fondos específicos, el fondo para los refugiados o para la sin inmigración, en que la Unión Europea aporta determinadas cantidades de dinero, está dividido, es fraccionado por años, y parte también, y tiene que ser determinada por el presupuesto de la Unión, para algunos Estados, sobre todo cuando están en situaciones de mayor gravedad, un mayor flujo, sobre todo los Estados de primera línea, como Italia o Grecia, o eventualmente el caso de español. Pero también después tenemos formas de solidaridad operativa, que podríamos decir, que es, por ejemplo, lo que tenemos ahora, es una oficina, la oficina de asilo que está en proceso de transformarse en una agencia, que eso significa una suerte de promoción, porque pasa a tener más competencia y mayor presupuesto, que ve todo el tema de la recepción, acogida, integración de los refugiados, y también aparejado a otras formas de solidaridad operativa con el tema de la agencia Frontex, que si bien es una agencia para las fronteras, cada vez más se va metiendo en el tema del asilo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Unión Europea hoy día en materia de solidaridad? Primero, como les digo, es una solidaridad que está enfocada en los problemas de los estados y los intereses de los estados, no de las personas. Por lo tanto, no hay un enfoque, podríamos decir, de la solidaridad desde la perspectiva de los derechos humanos. Y de hecho, lo que vemos hoy, por ejemplo, en el problema del Mediterráneo es justamente, y lo que se plantea hoy día, es por qué los refugiados tienen que elegir el estado donde van a ser reconocidos como tal, como si eso fuera, como si el derecho internacional lo prohibiera. Y además, es una, lo que se ha hecho fue trasladar el problema que estaba en Dublin, es decir, en cómo las reglas estaban operando y se pasó a Schengen, es decir, un problema de fronteras y de gestión de ellas y se fortaleció todo lo que es instrumentos de solidaridad, pero con la agencia Frontex y de esto, esa reforma se hizo y la reforma en materia de asino todavía está pendiente de discusión sobre esta paralizada en el Consejo porque no hay consenso para llegar a, si bien se puede votar por mayoría, pero la verdad es que hay una tradición de que se deciden las cosas por consenso. En América Latina, en América Latina lo que vemos es que también hay más embrionarios desde el punto de vista normativo o jurídico, formas de solidaridad y de actuación solidaria en materia de asino y viene justamente en el marco de la declaración de Cartagena. La declaración de Cartagena es del 84 y ella aparece en 81 con unas reuniones en México para discutir el problema de los refugiados y los desplazados de Centroamérica en esas fechas. Y había la necesidad de cómo vamos a resolver la cantidad importante de personas que se están desplazando, no necesariamente en todo el continente, pero en una parte por lo menos donde hay algunos problemas. Se llega a la declaración de Cartagena y se hace algo que es extraordinario porque permite tener hoy, por ejemplo, podríamos llamar una solidaridad normativa porque tienen hoy una cierta armonización jurídica sobre el concepto de refugiado. Cuando la mayoría de las legislaciones en la región han acogido la definición de refugiado de Cartagena, lo que están diciendo es que teóricamente una persona que cumpla algunos de estos requisitos y es una definición mucho más ampliada, mucho más protectora que la Convención de Ginebra, eso debería ser tanto en ley en Chile, es decir, tener ese valor en Chile, en México o en Nicaragua. Además, esa declaración fue acompañada en 2004 y en 2014 de dos planes de acción, México y Brasil respectivamente, donde se han puesto en marcha, se han creado mecanismos, hay un plan regional de reasentamiento que parte incluso de prácticas que se estaban haciendo en Chile y en Brasil son los dos países que sirven como de referente para llevar a estas discusiones intergobernamentales, es decir, mira, estos países tienen algunos problemas de reasentamiento, lo que tenemos que hacer es un plan regional, lo vamos a hacer y cada vez que nos veamos enfrentados a un gran flujo de desplazados, forzados o de refugiados, lo que tenemos que hacer es poner en marcha esos planes que están reconocidos y algunos estados los fueran implementando. ¿Cuál es el problema entonces? Uno, estoy terminando, uno de ellos es, pese a ese reconocimiento en las legislaciones internas de la definición de refugiados, ni todos los estados la están aplicando. Dos, de que esos mecanismos de, por ejemplo, el mecanismo de reasentamiento de los estados tienden en América Latina a utilizarlo más para refugiados fuera de la región que para refugiados producidos o que se producen dentro de la región. Y el ejemplo del éxodo de Venezuela es claro en eso. Primero, no hay, ni todos los estados, si uno, yo lo fui a mirar, revisar cómo los estados en la región están procediendo de punto de vista jurídico o cuáles son las respuestas que están dando al éxodo de Venezuela. No hay consenso. Solo dos países y uno recientemente están aplicando la definición de Cartagena. México, hace más tiempo y ahora en las últimas semanas o mes puede haber sido, no tengo así tan buena memoria, pero fue muy recientemente Brasil dijo que iba a aplicar la definición de refugiados para tratar o para reconocer como refugiados a las personas de Venezuela. La mayoría de los países, por lo tanto, teniendo ya un mecanismo específico, definido, es cierto, todavía faltaba, hay mucho que trabajar, pero ya estaba alguna respuesta una respuesta, no la hacen, no la están aplicando. Dos, están optando por la vía migratoria para resolver el tema y tampoco aquí no hay de forma, no siempre de la misma forma, o se crean nuevas visas, el caso de Chile, por ejemplo, que creó, de Colombia, en China la responsabilidad democrática, en Colombia se crearon dos nuevas visas para hacerlo y hay otro grupo de estados, el caso de Ecuador y Argentina y Brasil también y Uruguay también, que es utilizar los mecanismos migratorios definidos por los procesos de integración regional y ahí también la declaración de Cartagena, también hay que ver la época en que ha sido hecha, hay una mayor confianza en los procesos de integración regional en la región y de hecho esta iniciativa aparece desde el grupo de contadoras que después se transforma o la origen impulsiona el grupo de río y después llegamos hasta la CELAC y ellos están utilizando el caso de Argentina, Brasil y Uruguay van por la revisa de la residencia del Mercosur, por ejemplo, pese a que cuando se aplicó o se puso en marcha el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático se suspendió Venezuela de la organización y Ecuador creó una visa especial que es la visa para los ciudadanos sudamericanos en el contexto de la UNASUR que prevé esta figura y después hay países China y el caso de República Dominicana que decidieron crear además las visas de turismo China en el caso este año es decir en América Latina pese a haber esa institucionalidad no hay un acuerdo y el grupo de NIMA parece tampoco por lo menos ahora va a haber la quinta reunión pero no parece haber una respuesta bien definida hacia donde vamos para resolver el tema de Venezuela desde el punto de vista de la migración porque está más enfocada al tema político de la crisis en el país y por lo tanto cada uno en el fondo lo que están haciendo es unilateralmente están creando sus propias soluciones para resolver el tema siendo que una respuesta unilateral puede estar produciendo después problemas en otro país el caso de Perú por ejemplo con Chile eso sería más o menos por ahora gracias bien agradecemos a la profesora Lajes ahora vamos a escuchar a Ramón Mayorga quien presenta su ponencia titulada el derecho humano a migrar en el derecho internacional algunas reflexiones 20 minutos Ramón muchas gracias Luis buenas tardes a todos y a todas voy al igual que algunos de mis predecesores a rogar que esto funcione en la presentación no sé cómo problemático el PPT no sé si era como el sensor o no funciona siempre en el wire o la tecnología uno resuelve el técnico pero no lo ve como de proyección quizás sin mucho calor no, no yo creo que esta sala es muy calurosa y como además hay un sonido aquí en baile entonces se pone peor son 26 minutos primero yo creo que 20 es muy poco pero aquel tema por supuesto es muy interesante y es muy insolado agradezco sí yo tengo tres años yo seré doctorado aquí en el trato y soy compañero de Ramón ¿qué habrá pasado? muy muy interesante ah ya venezolano ah que bien yo me imagino que poco a poco van a hacer integración en las salas de clases que bueno ahora sí muchas gracias mil disculpas por el pequeño la pequeña dificultad técnica que la profesora Jimena Cauché en la mañana señalaba muy muy correctamente que este es uno de los motivos que desincentiva al uso de estas herramientas gráficas pero bueno una vez resuelto muy buenas tardes a todos a todas al igual de la misma manera que quienes me han predecedido quiero enviar todos mis saludos mis agradecimientos mis felicitaciones a los estudiantes y estudiantes de derecho que han participado de la organización de esta actividad agradecerles también por el hecho de haberme considerado para poder integrar esta mesa y poder compartir con todos los destacados expositores y expositoras que están reunidos hoy aquí en Valdivia así que nuevamente todos mis saludos y mis agradecimientos el objetivo de la presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy no es otro que del mismo modo compartir algunas reflexiones en torno a un asunto que bueno en Chile solamente ha venido a plantearse muy recientemente pero que en el mundo ha sido objeto de una discusión desde hace mucho tiempo atrás que no es otra cosa que el asunto de si existe o no un derecho humano a migrar bien todos nosotros lo más probable es que muchos de ustedes hayan escuchado que desde el año pasado días antes o el mismo día si no me equivoco en que el gobierno chileno anunció su decisión de restarse de asistir a la cita mundial en la cual el pacto mundial para una migración ordenada seguro y regular iba a ser firmada una de las razones invocadas por el subsecretario del interior que fue el personero del gobierno que comunicó esta decisión fue el hecho de manifestar que era una convicción de las autoridades de este gobierno el afirmar que la migración no es un derecho humano esto sucedió en diciembre del año pasado y bueno ahora justamente días antes de este seminario nuevamente el tema salió a la luz ya que tanto el asesor de política migratoria del ministerio del interior como el propio canciller en algunas entrevistas manifestaron algunas declaraciones en este sentido entonces es muy interesante plantearnos si efectivamente puede hablarse o no de un derecho humano a migrar qué características tendría eventualmente un derecho humano a migrar y revisar un poco cuál ha sido la discusión que se ha desarrollado en esta materia bueno desde ya les adelanto que yo en realidad discrepo de las declaraciones que se han planteado que han sido planteadas por las autoridades en el último tiempo bien para abordar estas preguntas por una parte voy a dejar de lado no voy a referirme a una fértil discusión que se ha desarrollado en la filosofía política en la filosofía política aplicada en un área de discusión que se ha denominado la ética de la inmigración y en la cual muchos una serie de autores sobre todo en el mundo anglo han discutido acerca de la justificación moral de la existencia de un derecho humano a migrar mi presentación está más bien enfocada a la existencia de un derecho de estas características en el derecho internacional ya por tanto dejaré de fuera consideraciones relativas a la justificación moral como les decía de un derecho de estas características y voy a ofrecer razones exclusivas del derecho internacional también voy a excluir y también la presentación de Rita me facilita mucho las cosas porque debo advertir que muchas de las consideraciones que voy a plantear en esta presentación pueden no aplicarse o es conveniente no aplicarlas en el caso de los migrantes forzos ya sea de los solicitantes de asilo de los refugiados ya que bueno según entiendo el derecho humano a migrar tiene un carácter fundamentalmente de libertad y en ese entendido solo puede ser ejercido como tal como han señalado algunos autores cuando en el país de origen se den ciertas condiciones de vida mínima que permita a la persona tomar esa decisión de manera libre de emigrar de su país de origen el derecho de asilo y refugio tienen características en cambio diferentes que imponen a los estados estándares más exigentes ya estándares mucho más altos y también como señaló Rita anteriormente la solidaridad y la gobernanza global asumen un rol mucho más potente mucho más necesario el punto de partida para luego ir avanzando en esta discusión es algo que debemos afirmar de manera categórica y que es algo suficientemente ya conocido espero por todos ustedes y por lo mismo no me detendré demasiado en ello y es que la migración el fenómeno migratorio forma parte del ámbito de protección del derecho internacional de los derechos humanos ya el relacionamiento de los migrantes con sus estados de acogida con sus estados receptores sin duda involucra el ejercicio de derechos humanos de los migrantes en la medida que el ejercicio de potestades estatales como las potestades de control respecto al ingreso las potestades de expulsión que tienen los estados sin duda supone regular limitar derechos humanos fundamentales de las personas migrantes desde luego el derecho a la libre circulación el derecho a la no discriminación el derecho al debido proceso entre muchos otros también los derechos humanos de las personas migrantes están involucrados el ejercicio de sus derechos están involucrados en su relacionamiento con los nacionales con otros particulares y también con otros migrantes así que existe una clara conciencia acerca de que las personas migrantes enfrentan una condición especialmente desaventajada en lo que dice relación con el ejercicio de sus derechos ya la propia corte interamericana de derechos humanos ha reafirmado este asunto la condición especialmente desaventajada de las personas migrantes y bueno en la lámina hay allí una cita de un pronunciamiento de la corte en la opinión consultiva sobre la condición jurídica de derechos de los migrantes indocumentados esta misma conciencia acerca de la condición especialmente desaventajada de las personas migrantes ha provocado que desde la primera mitad del siglo XX la comunidad internacional haya manifestado una profunda inquietud acerca de la situación del ejercicio de los derechos de estas personas y sucesivamente hayan comenzado a adoptarse una serie de instrumentos internacionales que han venido a formar algo que ya los días de hoy ya conocemos como el derecho internacional migratorio inicialmente fenómenos tales como la patridia los desplazamientos forzosos la explotación laboral el tráfico de personas y otros fundamentaron la adopción de estos instrumentos internacionales primero al alero de organizaciones tales como la organización internacional del trabajo pero ya luego en el contexto del sistema universal de protección de los derechos humanos se comenzaron a adoptar sucesivamente nuevos instrumentos dentro de los cuales cierto cabe destacar la convención para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias y bueno recientemente pacto mundial para una migración ordenada segura y regular del año 2018 dicho esto debo señalar que la principal manera de abordar hoy la existencia o inexistencia de un derecho humano a migrar en el derecho internacional es tomando como punto de partida el derecho humano a la libre circulación o el derecho humano a la libre movilidad o al libre desplazamiento como también es conocido y a partir de las categorías propias del derecho a la libre circulación tendríamos que decir que el derecho humano a migrar en caso de existir cierto es un derecho complejo que al menos tiene un triple contenido o tres dimensiones ya el derecho a salir de cualquier país incluso del propio que incorporaría la dimensión de la emigración y respecto del cual no hay duda alguna que tiene reconocimiento explícito en el derecho de los tratados y un respaldo transversal por parte de la comunidad internacional de la misma manera el derecho a retornar al propio país que representa una segunda dimensión de la inmigración como es el retorno y que tampoco hay dudas que tiene un reconocimiento explícito en el derecho de los tratados y también un respaldo transversal dentro de la comunidad internacional y por último una tercera dimensión que sin duda es la dimensión finalmente la dimensión más polémica y la que genera toda esta discusión es acerca de si existe o no un derecho a ingresar y permanecer en otro país es decir una tercera dimensión del fenómeno migratorio como es la inmigración respecto a esto lo primero que tenemos que señalar es que no tiene una consagración explícita una consagración expresa en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos a diferencia de las dos restantes dimensiones de la migración que si la tienen sin perjuicio de lo cual en instrumentos internacionales específicos podemos decir que en muchos de ellos si hay un reconocimiento a un derecho a estas características por ejemplo en el propio marco de la Unión Europea o en América Latina con el acuerdo de residencia del Mercosur podemos decir que se ha avanzado de algún modo existe un relativo reconocimiento a un derecho a migrar e ingresar y permanecer en otro estado por la sola nacionalidad por lo mismo es que ha existido una fuerte resistencia y hasta el día de hoy existe una fuerte resistencia por parte de los estados a reconocer este derecho como un derecho humano en la medida que ningún estado ha dejado de reclamar discrecionalidad para el control de su frontera y al mismo tiempo que se robustecen los estándares internacionales entonces hay una situación bastante contradictoria estas condiciones han generado un debate que es el que voy a proceder a revisar a continuación en el cual hay una aproximación una opinión dominante y una opinión alternativa acerca de si existe o no un derecho humano a migrar bueno la opinión dominante hasta la fecha ha sido que no existe la mayoría de de los intérpretes autorizados de los instrumentos internacionales han planteado que no existe un derecho de estas características no existiría un derecho puro y simple a ser admitido libremente en cualquier país o a elegir como país de residencia un país distinto al de la propia nacionalidad los estados en consecuencia serían quienes en cambio como señaló en su oportunidad el subsecretario Villa son los estados los que tienen el derecho de admitir y de pronunciarse acerca de la permanencia de un extranjero en su territorio para arribar a esta conclusión fundamentalmente se han aplicado dos mecanismos dos argumentos por una parte la interpretación literal del derecho internacional porque como les dije en los principales instrumentos internacionales no hay un pronunciamiento explícito así a diferencia de el derecho a salir de cualquier país y el derecho a retornar que si tienen un pronunciamiento claro y explícito no existe este pronunciamiento acerca de un derecho a inmigrar así que ese ha sido el principal fundamento para la justificación de esta postura además del argumento de autoridad en la medida que hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que han sido interpretados en el sentido de excluir este derecho el pronunciamiento más categórico es el del Comité de Derechos Humanos en su observación general número 15 que ha planteado derechamente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado aparte ni a residir en él ese ha sido como el pronunciamiento más categórico acerca de esta materia hay otros pronunciamientos similares por ejemplo del Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias o el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Derechos Humanos de los Migrantes al igual que jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero nunca un pronunciamiento tan explícito como el del Comité de Derechos Humanos todos estos demás restantes pronunciamientos lo hacen en el sentido de afirmar que los Estados tienen un derecho a controlar sus fronteras los Estados tienen el derecho a controlar la admisión de extranjeros en su territorio etcétera esta ha sido la opinión dominante pero tenemos también una opinión alternativa que ha sido la que ha hecho algún tipo de contrapeso a la opinión mayoritaria que dice razón con que la única manera de dar efectividad plena al ejercicio del derecho humano a la libre circulación es entendiendo que el derecho a inmigrar se encuentra implícito en el derecho internacional de los derechos humanos esta posición ha afirmado que si entendemos que no existe un derecho humano a inmigrar el derecho a salir de cualquier país sería un derecho incompleto se dificultaría su ejercicio se le impondría un obstáculo que lo haría imposible de ser ejercido se han invocado algunas comparaciones por ejemplo se ha señalado que desconocer la existencia de un derecho humano a inmigrar sería equivalente a reconocer la existencia del derecho a cobrar el sueldo pero de negar la obligación de que este sea pagado ¿ya? en este sentido se ha planteado que existe una incoherencia en reconocer por un lado la existencia de un derecho humano a salir del territorio de un estado y por otra parte desconocer el derecho a ingresar al territorio de otro se entiende que forman parte digamos de una misma realidad serían dos caras de una misma moneda por lo cual se ha dicho entre otras cosas que la opinión dominante que desconoce este derecho es un contrasentido una inconsistencia un notable desajuste una disyuntiva normativa una simetría entre otros epítetos ¿ya? la opinión dominante también esgrime como argumento el hecho que solo sería plausible reconocer un derecho a salir de un estado sin sin reconocer a su vez un derecho a entrar a otro en un contexto global en el cual existiesen todavía tierras que no pertenecen a ningún estado ¿ya? es decir territorios que no están bajo el dominio si existiesen actualmente en nuestro planeta territorios que no están bajo el dominio de algún estado sería plausible una tesis como la tesis dominante entonces estas personas que se plantean ¿a dónde vamos a salir? si es que ningún estado nos reconoce el derecho a entrar ¿dónde quieren que salgamos? a las aguas internacionales al espacio aéreo al espacio exterior ¿ya? esta es la discusión digamos como se ha desarrollado a la fecha la discusión acerca de la existencia de un derecho humano a inmigrar hay una posición dominante que lo desconoce y una posición alternativa que manifiesta que existiría que se encontraría implícito en el derecho internacional por una cuestión de incompatibilidad lógica ¿ya? a continuación bueno personalmente tengo una opinión crítica acerca del modo en que se ha llevado a cabo esta discusión se las expuse y yo más bien ahora voy a compartir con ustedes algunas reflexiones propias acerca de la visión que tengo de cómo se ha llevado a cabo esta discusión tengo una visión crítica tanto porque considero que las premisas que se usan como punto de partida me parecen difíciles de sostener ¿ya? como porque del mismo modo hay algunas consideraciones que han estado ausentes y que creo que podrían enriquecer este debate y podrían ayudar a ofrecer una respuesta que refleje mejor el estado actual del derecho internacional por una parte la opinión dominante como les decía se funda en la tesis según la cual los estados tienen competencias discrecionales plenas para el control de la inmigración es decir se plantea que el derecho internacional reconoce a los estados una materia que es propia del ámbito de su jurisdicción interna y por ende no se admite que otros estados o que la comunidad internacional influya en el ejercicio de estas competencias ¿ya? esto significa entonces que la inmigración es un privilegio condicionado a la voluntad caprichosa de los estados ¿cuál es el alcance entonces de las competencias estatales en esta materia? y es aquí que yo planteo considero que esta tesis a partir de la cual se desarrolla la opinión dominante vigente hasta la actualidad es una tesis inexacta porque en el derecho internacional vigente pienso que tiene más sentido abordar las competencias de control migratorio como competencias regladas es decir con el desarrollo actual del derecho internacional migratorio no tiene sentido plantear las competencias que tienen los estados para controlar la admisión o la permanencia de extranjeros en su territorio como competencias plenamente discrecionales pienso que esto no refleja el estado actual del derecho internacional ¿ya? la opinión dominante parece validar la existencia de prerrogativas plenas que pueden ser ejercidas por los estados con una alta discrecionalidad pero a decir verdad el control migratorio ha dejado ya desde hace bastante tiempo de ser una competencia discrecional de los estados y a mi juicio hay buenas razones para considerar que en la actualidad es una competencia arreglada por el derecho internacional oye por una parte tenemos que tener presente que en la actualidad no existe ninguna prerrogativa estatal que pueda ejercerse al margen del cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales de los estados ¿ya? y lo cierto es que si bien los estados tienen algunas competencias o hay algunos asuntos en los cuales tienen cierto dominio asuntos que se han planteado que tienen un mayor espacio de discrecionalidad lo cierto es que no gozan de una soberanía plena sobre todo no en asuntos en los cuales existe una legítima preocupación de la comunidad internacional como ocurre con la situación de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad o de las personas migrantes ¿ya? hoy existe en cambio un marco internacional vinculante para los estados en materia de inmigración que se ha ido robusteciendo a la par de los estándares internacionales en la materia hay una progresiva evolución del derecho internacional migratorio como una subdisciplina si se quiere del derecho internacional público y que se ha nutrido no solamente del derecho de los tratados como podemos verlo recientemente con la adopción del pacto mundial para la migración ordenada segura y regular sino que también del derecho internacional consuetudinario en el cual tiene una gran una gran influencia en esta materia y también del soft law de la misma manera tengo también una aproximación crítica a algunos argumentos que en ocasiones se plantean a la hora de abordar la existencia de un derecho humano y migrar es decir de esta opinión alternativa o minoritaria si se quiere llamar la opinión alternativa en ocasiones suele plantear que el reconocimiento de un derecho a inmigrar demandaría restringir sustantivamente cuando no excluir el ejercicio de competencias de control quienes han abogado por este reconocimiento en algunos casos con frecuencia han tenido en mente expectativas poco realistas pienso yo bajo el esquema actual del derecho internacional que sin duda alguna reconoce a los estados determinadas competencias para regular el ingreso y la permanencia de derechos de extranjeros en su territorio así en ocasiones se ha planteado que este sería una especie de un derecho automático o un derecho a instalarse libremente o un derecho puro y simple lo cual pienso que bajo el actual estado del derecho internacional vigente no es algo digamos realizable ya que los estados no estarían dispuestos a ceder competencias tales como el control sobre el ingreso o la expulsión el derecho internacional vigente a través de la costumbre internacional fundamentalmente aunque también a través del derecho de los tratados y el softblock como mencioné anteriormente reconoce a los estados competencias para el control de la movilidad especialmente tres derechos como son el derecho de admisión el derecho de visado y el derecho de expulsión bien además de las críticas a las premisas a partir de las cuales se han desarrollado estas dos grandes corrientes de opinión acerca de esta materia pienso que existen también algunas consideraciones que podrían enriquecer la discusión y que no han sido tomadas en consideración adecuadamente por una parte pienso que no es obvio que el silencio que guardan supuestamente los principales instrumentos internacionales de derechos humanos deba interpretarse inequívocamente como una exclusión de un derecho humano inmigrar tomando en consideración un sentido y alcance más amplio del derecho a la libre circulación como está consagrado en los principales instrumentos internacionales el derecho internacional como también muchos de ustedes probablemente saben no ha excluido el reconocimiento de derechos pese a no encontrarse contemplados en términos explícitos en los instrumentos internacionales es lo que se ha denominado la llamada teoría de los derechos implícitos la propia práctica del tribunal europeo de derechos humanos o la propia corte interamericana han reconocido algunos derechos humanos pese a que no tienen un reconocimiento expreso en los instrumentos internacionales tales como el derecho a la verdad el derecho a la efectiva sanción penal el derecho comunal a la propiedad indígena el derecho a la identidad el derecho a acceso a tratamientos de fertilidad entre otros esto a partir de la llamada cláusula de derechos no enumerados y los criterios interpretativos de la convención de viena aplicando principios como el principio pro homina y el principio evolutivo es decir es cierto que la opinión minoritaria a la fecha plantea que el derecho a inmigrar es un derecho implícito pero en ningún momento ha al menos ofrecido la alternativa de emplear el arsenal cierto de herramientas interpretativas que nos ofrece la teoría de los derechos implícitos para justificar un derecho de estas características entonces pienso que sería interesante incorporar a esta discusión este marco teórico que hasta la fecha no se ha aplicado una segunda cuestión es que considero que la existencia misma del derecho migratorio de esta disciplina jurídica en los ordenamientos jurídicos internos puede dar luces acerca de que existe una práctica internacional que reconoce un derecho a inmigrar ¿por qué? nuevamente repito la pregunta que hice hace un momento ¿es la inmigración un privilegio condicionado a la voluntad caprichosa de los estados? al menos en teoría cierto podríamos decir que no porque la existencia misma del derecho migratorio en los ordenamientos jurídicos da luces acerca de la existencia de un derecho a inmigrar el derecho migratorio por lo general suele plantearse en términos de un mecanismo de control un instrumento de control y de limitación a la libre circulación sin embargo debemos también considerar que no siempre se tiene presente el hecho que como marco jurídico constituye también un instrumento de limitación a la arbitrariedad y de limitación al poder estatal y de proscripción de las arbitrariedades de la autoridad migratoria entonces a través del derecho migratorio